La Palabra es un gran bañable del baño del broncal, y esta actuación forma parte de un intercambio acordado con Alvaral Véngel del Argo de Andalra. Esta vez nos toca a nosotros levantarles la visita, puesto que ellos ya estuvieron cantando y muy bien en el broncal. Lo primero queremos darles las gracias a sus componentes por brindarnos esta oportunidad de darnos a conocer en Andalra, acompañados por gente que como vosotros disfruta de la música a través del canto coral. Nuestra coral la formamos de 15 componentes procedentes de los diferentes pueblos del baño. Y una vez por semana, las domingos, y desde hace poco más de 20 años, nos reunimos en broncal para enseñar y sacar adelante el detectorio. A falta de conocimientos musicales de la mayoría de nosotros, aprendemos las canciones ayudándonos de un buen oído, y sobre todo gracias al empeño y paciencia de nuestro detectorio marido. La más pobre del mundo. Esperamos que os guste el concierto que hemos preparado para hoy. Y vamos a comenzar con una obra del compositor británico John Rutter. Se titula Christmas L'Arabay. Y es una nana de Navidad en inglés que nosotros hemos convertido en una violaría de latín. El Señor es el control del puesto de la המע rodado. La más grande del mundo. El Señor es el control de la fuerza 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 de los rodeo. Y nos leimos en las órgan a las órganas del tipo de la fuerza de la fuerza. Amén. 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 Hoy vamos a cantar Boba Boba, compuesta en 1913 por Jesús Guriri. Está dedicada a los integrantes que cruzaban el charco y que recoge el momento de la despedida cuando piensan que nunca más volverán a ver aquellas bellas playas del mar de Ondarra y le piden al marinero que reme y así termina cuanto antes de ese más rato Rema, rema marinero, boba, boba, marinera Moa, boba, marinera, marinera Ya me atrebu, urlupia, marinera Marinera, marinera Oma, boba, marinera Marinera Ya me atrebu, urlupia, urlupia Marinietara Marinietara Es de Ipibusime Su Re ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 y al sumerir la voz. A continuación, una canción mucho más alegre titulada Buñereque. El Buñereque es un genero musical y de danza procedente de la costa caribeña de Colombia y se caracteriza por ser un país encantado solamente para mujeres. Es un ritmo alegre lleno de fuerza e energía en el que siempre están presentes los tambores y que comienza diciendo si yo fuera tampoco. Buñereque. 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 Sion Fueron al Campo ¡Gracias! ¡Gracias! Viver la tierra... a mí... a mí la muerte... a mí... Las cosas que les vienen al pensamiento cuando, mirando hacia arriba ven la luna asomarse por encima de cuatro des�� Seguidos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Primero, dar la bienvenida a nuestros amigos de Roncal, con los que compartimos un fin de semana completo en junio. Nos trataron de maravilla y esperemos estar a la altura de las circunstancias y que se vayan con tapo en sabor de boca como nos dejaron ellos a nosotros. Antes de hacer la canción conjunta que tenemos con las dos corales, agradecer al Ayuntamiento el apoyo que tiene siempre con nosotros, a don Pedro por la disposición que tiene dejándonos la parroquia y pudiendo hacer estos conciertos con la acústica inmejorable que tiene la iglesia. Y, sobre todo, agradecer a los compañeros el concierto tan bonito, tan variado en todos los idiomas. Y decirles que personalmente me han puesto los pelos de punta con el Roncalés. No sé si será que los riberillos nos gustan mucho ese tipo de canciones. Ya veis que la música es el lenguaje universal para todas las culturas y, en este caso, ha enlazado ribera y montaña. Muchas gracias. Queríamos, desde la Coral Virgen del Olmo, también recordar a todos los compañeros que no han podido estar ahí con nosotros, por diversos motivos, que se están recuperando todos y un aplauso muy grande para esta Coral Virgen del Olmo. Tenemos un detalle para vosotros. Gracias. 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 Gracias.